Y bueno, qué bueno que siguen con nosotros, porque en esta mañana a mí me da muchísimo gusto recibir en este estudio al señor Jorge Ortiz de Pinedo, él es actor, bueno, no necesita presentación, la verdad es que todos lo conocemos. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias, Marlene, muchas gracias, muy amable, muy agradecido de que Paco me abra este espacio, este tan visto noticiero, y bueno, para poder platicar de una pequeña noticia que tengo. Una gran noticia. Bueno, sí, se puede decir que es una gran noticia que Juan Ferrara regresa al teatro, y es una, por otro lado, triste noticia, porque es la última obra que va a hacer Juan Ferrara en teatro. Pero qué maravilla que lo pueda hacer de tu mano en una producción de ustedes, porque la verdad es que ustedes saben hacer un muy buen teatro. Muchas gracias. Así que no te vayas sin decir adiós, es el nombre de esta puesta en escena, y tú nos vas a contar de qué va. Pues mira, la anécdota es de que mi hijo Oscar es escritor, es el autor de La Dalia Negra, El Fantasma en el Espejo, de La Familia de Diez, en teatro y en televisión también, y es sobrino de Juan, porque Juan y yo fuimos cuñados en una época de nuestras vidas. Y me dijo, mi sobrino me trajo una obra, la leí y me impresionó mucho, he estado buscando una obra para retirarme, para decirle adiós al público, y qué mejor que una obra que se llama No te vayas sin decir adiós para decir adiós. Entonces esta obra me encantó, quiero hacer esto como algo que yo quiero dejar en mí, en mi espíritu como actor, y despedirme del público. Y quisiera que me ayudaras a producirla, entonces, feliz, una obra de mi hijo, con un casi hermano mío, un expuñado, en donde trabaja también Andrea Torre, mi nuera, y un grupo de gente entrañable, Enrique Singer como director también, Fernando Payán como escenógrafo, gente muy valiosa, y una obra muy interesante que platica las vicisitudes que suceden en una familia, como tantas familias, que se reúnen en un cumpleaños de un abuelo, donde llega todo el mundo con mañanitas, con regalos, etcétera, pero al calor de alguna copita o algo, alguien dice una impertinencia, hace una broma de mal gusto, y empieza un problema de reclamos, de envidias, y entonces resulta que hay mucho cinismo en muchas familias, en donde no es verdad que se llevan tan bien, y cuando empiezan a surgir los secretos que están guardados, y que otro sabe, y que nadie o los demás sabe, bueno, se termina como el Rosario de Amozoc, entonces, yo creo que sucede mucho en las familias. Y entonces, ¿esto nos lleva a que sea un drama, tiene parte de comedia? Es un drama, empieza como todo, yo creo que la vida es una comedia, y esa comedia de repente se transforma en drama, y llega a ser hasta tragedia en un momento determinado. Bien dicen que la comedia es que nos burlemos de nuestras tragedias, ¿no? Sí, y las tragedias también, mira, para mí, los griegos nos legaron dos máscaras para el teatro, la tragedia y la comedia, es la exageración de la vida, es de alguna manera decirnos, esto es lo bueno, esto es lo malo del ser humano, defectos, cualidades, etcétera, y se puede ver desde esos dos puntos de vista, con buen humor o con un humor trágico y tremendo. Esto es un melodrama, por decirlo así, pero más que melodrama, es una alta comedia, porque es una comedia muy fuerte, con un tema muy escabroso, e incluso yo pienso que la gente que vea No te vayas sin decir adiós en el Teatro Rafael Solana, va a verla, le va a gustar, la va a recomendar, y lo único que le pedimos a la gente es que no cuente el final, porque hay un secreto ahí muy importante, y así le llamo a no despolear, ¿no? O sea, no rajes lo que pasa para que la gente la disfrute. Entonces me estás diciendo que el final es inesperado, ya de estar todavía mejor, ¿dónde la podemos ver? ¿Cuándo estrenan? Este viernes 16 de agosto, vamos a hacer únicamente 10 semanas en el Teatro Rafael Solana, 50 funciones, ya están abiertas las 50 funciones, para que la gente compre sus boletos en Ticketmaster, a la hora que quieran, y estoy muy feliz, y creo que es una buena oportunidad para decir adiós a un buen actor. Un actor que a lo largo de 60 años le ha dado a la gente en televisión, en cine y en teatro grandes satisfacciones, tiene muchísimos admiradores, admiradoras. Y de todas las generaciones. Así es, así es, yo dije, voy a hacer una obra con Juan Ferrari, me dicen, ay, el novio de mi abuelita, el novio de mi mamá, el novio de mi hija, porque resulta que como tú dices, de todas las generaciones tiene admiradores, es un hombre muy honesto, que ha hecho una gran carrera, y merece una despedida, y que el público vaya a aplaudirle en su despedida. Y qué mejor que con ustedes, la verdad. Muchas gracias, viernes, sábados y domingos únicamente, cinco funciones a la semana, 50 funciones en 10 semanas únicas que vamos a hacer. Pues compren ya sus boletos, Teatro Rafael Solana, muchísimas gracias. No te vayas sin decir adiós, no se la pueden perder. Gracias, señor. Gracias, muchas gracias. Y yo vine a decirlo aquí, porque como aquí con Seas, lo que sea, se sabe. Claro. Ya saben que tienen que ir al teatro. Porque Seas lo dice. Vamos a una pausa, ya tenemos más información.